Vamos ahora a hablar de más actividades desde la Casa de la Cultura. Bueno, se viene la Feria del Libro. Bueno, César Larrude va a arrancar contándome cuándo se va a realizar y quiénes pueden participar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acercarse a la Casa de la Cultura. El sábado 11 y domingo 12 de junio, aquí están Santiago Ares y Hernán Carbonell, con quienes hemos venido trabajando para llevar adelante esta primer Feria del Libro desde la Municipalidad de Salto, a través de la Dirección de Cultura, y muchas áreas también que participan como en cada uno de los eventos que organiza Cultura. Como te decía, el sábado 11 y domingo 12, desde las 14 horas en adelante, vamos a tener en la Sociedad Francesa una gran Feria del Libro con 12 editoriales independientes de la región, de la provincia y de otros lugares también, de otros lugares del país, con un montón de actividades para toda la familia también, para todas las edades relacionadas con la literatura y algunos espectáculos musicales. Pero qué mejor que los chicos para que te cuenten el detalle de lo que va a suceder. Ok, bueno, eso quiero saber un poco de las actividades que se van a llevar a cabo dentro del marco de la Feria del Libro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, como bien decía César, soy Santiago Ares. En este caso voy a hablar como referente de una editorial local. Este, y un poco la idea fluyó ahí y conseguimos el apoyo de todas las editoriales de la región, como contaba César, que es muy importante tener la visita de estas editoriales para que la Feria, para ser una primera edición, esté bien legitimada por lo que es el circuito del libro y cuando empezamos a pensar en este proyecto se hizo foco en autores y autores regionales y locales, digamos, abrir un nuevo espacio para que ellos tengan la posibilidad de presentar sus trabajos y por supuesto también va a ser muy importante porque no hay muchas ferias en la región. Así que, digamos que la Dirección de Cultura se identificó esa demanda y por supuesto proponer una feria para todas las regiones es muy importante para la literatura local. ¿Esta es la primera que se realiza en nuestra ciudad? Exactamente. En este formato, por lo menos que yo sepa, es la primera que se hace. No quiero dejar de mencionar que esta feria cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación que sin eso sería muy difícil llevar adelante muchas de las políticas que llevamos adelante. Sin el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y del Gobierno de la Nación a través de sus Ministerios de Cultura sería muy difícil poder llevar adelante semejantes propuestas. Exacto. Bueno, Hernán, también contanos un poquito, ¿no? ¿Desde qué hora va a iniciar esta Feria del Libro? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, buenos días o buenas tardes según el horario en que salga. Mirá, vamos a arrancar a las 2 de la tarde hasta las 20, que es el último espectáculo, el sábado y un cierre de espectáculo musical. Durante toda la tarde va a haber, tanto sábado como domingo, presentaciones de libros, mesas debates con el foco en una temática. Por ejemplo, puede ser San Martín, viene gente de la Asociación de Escritores de Chacabuco, vienen de las editoriales de la región que se llama Ruta 188, son 4 editoriales que están nucleadas por esa ruta. Bueno, presentaciones de libros, viene gente de Pergamino, de toda la región. Lo que hicimos foco, como decía Santi, es en actividades regionales, también en autores locales, porque los autores locales van a tener su espacio para, o sea, obsequiar, comercializar sus publicaciones, eso a decisión cada uno. Van a tener lugar instituciones como las bibliotecas, el museo, y el proyecto original que nosotros elaboramos, del que hablaban César y Santi, nos dimos cuenta que hay mucha gente peleándola en la provincia con editoriales muy chiquitas, independientes, en ciudades pequeñas o más grandes, más o menos como la nuestra, un poco más, un poco menos, y que no está siempre el foco puesto en Cava o en grandes ciudades. Entonces la idea era darle un espacio a esa gente, y se terminó sumando un montón. Esperemos que el espacio nos rinda lo pensado, porque va a haber muchos expositores. A eso voy, ¿no? Digo, eso quería preguntarle un poco. ¿Cuántos expositores o cuántos escritores que no conocemos y algunos que sí? ¿Y hay muchos de nuestra ciudad? Sí, en realidad el programa ya está impreso, va a andar dando vuelta, o una vez que lleguen ahí lo van a tener, con tanto el cronograma de las charlas, presentaciones y mesas de debate, como el detalle de todos los que forman parte, sean las editoriales de la provincia, los autores regionales, los autores locales y las instituciones. Perfecto, bueno, va a estar completísimo. Sí, un acontecimiento importante que va a suceder es la presentación de antologías del concurso Antonio de Almaceto, que hemos este año podido editar. Desde el 2016 hasta el 2021, todos los cuentos que han obtenido premios en el concurso Antonio de Almaceto van a estar editados y publicados, y de esa manera también un homenaje más al gran escritor que transitó por nuestra ciudad. Sábado 11 y domingo 12 de junio, desde las 14 horas hasta las 20, en la sociedad francesa, con entrada libre y gratuita. A eso también, digo, libre y gratuita la entrada, y además de los expositores, de los escritores, de las editoriales, pueden estar todos invitados, podemos ir todos los vecinos. Todas las actividades de la Feria del Libro son con entrada libre y gratuita. Por supuesto que las presentaciones de los libros, hasta agotar la capacidad máxima del espacio de la sala, pero sí con entrada gratuita. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes.